Bueno, en realidad a mí me motiva mucho cuando hay personas que se ocupan de nuestro medio ambiente y más de este hermoso río que atraviesa nuestras localidades y que a veces en su furia nos causa desmanes tan evidentes como el último tiempo. Y bueno, hay que ponerse a trabajar para hacer un estudio profundo y nada mejor que la universidad, un organismo que tiene todos sus recursos humanos preparados y bueno, ahora van a venir los recursos económicos, que es lo que el diputado ha conseguido. Así que me parece una cuestión que hemos avanzado sustanciosamente en la cuenca del río Tercero y bueno, ya del mismo hay que estudiarlo en la superficie, en lo que nos muestra el río y también en lo que nos oculta el río. Que de este río también más de 100 localidades se nutren para beber el agua potable, que potabilizan a través de las distintas plantas. Entonces esto no es una cuestión menor, hay que dar la importancia que merece. Entonces hay que estudiar no solamente la cantidad de agua, sino la calidad del agua, cuidarla porque es nuestra fuente de recursos naturales más importante de la provincia de Córdoba. Y bueno, todos los municipios tenemos que hacer un esfuerzo para que logremos ese cometido. Bueno, anoche casualmente constituimos el comité de cuenca de nuestra región, hicimos el acto asambleario, se eligieron las autoridades provisorias, que de ahora en más van a trabajar en redactar su propio estatuto, todos los libros que son exigibles de la ley. En nuestra localidad tenemos 3.200 hectáreas bajo agua. Y bueno, esto nos preocupa, así que tenemos que esa agua que está dispersada por todos los campos, tenemos que encauzarla a un lugar común, que bueno, obviamente que va a ser un canal derivador que anoche se le instituyó el nombre del sueño, va a llevar, que va a venir de Sanabria y va a desembocar, pasar por la localidad de Valle Estero Sur, Valle Estero, Morrison, Belleville, Monte Leña y desembocar en San Marco. Aproximadamente va a tener 70, 80 kilómetros. Es un canal muy importante, quizás el más importante de la provincia de Córdoba y esperemos que Dios mediante nos dé la vida suficiente para que lo podamos ver en una realidad. No, 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 no.